Habla usted de un portafolio, de cuánto es este portafolio y qué espera llevar a Colombia en inversión. Aproximadamente son 34 mil millones de dólares que se distribuirían en la transición energética a uno, que es lograr 100% de energía limpia para Colombia y mucha energía limpia exportable para el mundo. La proyección de la crisis climática en 5 o 10 años y el actual genocidio al pueblo palestino. ¿Están desconectados estos hechos o podemos mirar allí un espejo del inmediato futuro? El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. ¿Qué proponemos? Algo que ya se hizo en el COVID, es que se pueda emitir de manera universal derechos especiales de giro con el fin de disminuir la deuda y aumentar el espacio fiscal de cada estado. Un proceso que tiene que profundizarse y llegar a acciones concretas. Uno, acciones concretas que no pueden ser marginales, no pueden ser miles de millones de dólares. En español tienen que ser billones de dólares para afrontar el problema. Una enorme cantidad financiera para poder transitar de una economía carbonizada hacia una descarbonizada. Estamos afrontando un problema extraordinario para la humanidad, nunca lo habíamos vivido. Por tanto, las soluciones, las salidas son también extraordinarias. Dos, me distancio un poquito el presidente de Gana, la transición de la economía carbonizada hacia la descarbonizada no es rentable. La mayor parte del esfuerzo no se mide en rentabilidad. Por ejemplo, salvar la selva amazónica no es rentable. Lo rentable ha sido destruirla. Lo mismo podríamos ver en las selvas del Congo, en las selvas de Indonesia. La mayor parte del esfuerzo para salir de la crisis climática no se mide en rentabilidad. Por eso, el capital privado no va a llegar a ese esfuerzo. Va a llegar a los esfuerzos rentables. Se los hay. Pero en la mayor parte, el esfuerzo tiene que ser público. De dineros públicos. ¿Y estos dineros públicos dónde están? Hoy, cada país, cada estado, está sobreendeudado. Ricos y pobres estamos sobreendeudados. Con el FMI, con la banca privada, con los tenedores de bonos, con el Banco Mundial, etc. Aquí es donde hay que hacer el cambio, en mi opinión. ¿Qué proponemos? Algo que ya se hizo en el COVID. Es que se pueda emitir, de manera universal, derechos especiales de giro, con el fin de disminuir la deuda y aumentar el espacio fiscal de cada estado. Unos tendrán más, otros menos, pero tendremos más capacidad de financiar algo que yo llamo el plan Marshall. Inversiones en energías limpias, en transición energética y productiva que nos permita solucionar el problema. Eso está en manos del FMI, eso está en manos de quienes son los propietarios del FMI, del Banco Mundial, etc. Es una decisión política. Si lo logramos a escala universal, si ampliamos el poder de los estados, para abocar la crisis climática, tendríamos que abrir dos espacios de discusión. Uno, tiene que haber una planificación mundial de la transición entre estados. Y dos, debemos abrir una puerta mucho más amplia al contrato entre estados, para hacer fluir los flujos de estos dineros públicos a escala universal, hacia donde están las posibilidades de las energías limpias, de la transición energética. Comparto con el presidente de Kenia, que es en África y en América del Sur, donde está el gran potencial de la energía limpia, y que no se puede repetir la historia del petróleo y del carbón, sino que tienen que ser las bases de una prosperidad social descarbonizada a escala universal. Gracias. Gracias. Por otra parte, la transferencia de riqueza del norte hacia el sur, para adaptar las poblaciones que no emiten CO2, a las contingencias cada vez más mortales del impacto del clima desbocado, se ven como ajenas al mercado. En el sur, en sus zonas tropicales, disminuye el agua líquida y se provoca el éxodo. El vaciamiento de población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino. La enorme desigualdad social frente al consumo de carbono y el incremento cada vez más grande de carbono en la población rica del norte, provoca el éxodo del sur hacia el norte. Hoy son decenas de millones, mañana serán centenares de millones. ¿Qué pasará con ese éxodo? ¿Qué pasará con la democracia? ¿Qué pasará con el derecho internacional? ¿Qué pasará con la humanidad? Los invito a que imaginemos una fusión, una combinación de hechos, la proyección de la crisis climática en 5 o 10 años y el actual genocidio al pueblo palestino. ¿Están desconectados estos hechos o podemos mirar allí un espejo del inmediato futuro? El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta. Pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas que se contarán por miles de millones estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco. Sin transferencia de riqueza del norte al sur, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte, a donde los deshielos permitirán el agua dulce. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final, y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una gasa generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial. Aún hay países que a punto de hundirse, como las islas de Guanabatú y otras islas, votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono. No hay por tanto alternativa que el camino de siempre, el camino de la unidad de los pobres y su lucha. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculante los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática, el fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas. Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Colombia ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial del fracking. Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia. Colombia ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70% con sus propios recursos. Colombia espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana. Quizás, si vemos resurgir entre los despojos una Palestina libre hoy, podremos ver mañana resurgir una humanidad viva en medio de los despojos de la crisis climática. Gracias, mi amor. ¿Habla usted de un portafolio? ¿De cuánto es este portafolio y qué espera llevar a Colombia en inversión? Aproximadamente son 34 mil millones de dólares que se distribuirían en la transición energética, uno, que es lograr 100% de energía limpia para Colombia y mucha energía limpia exportable para el mundo. Con lo cual podríamos reemplazar nuestras divisas que hoy salen del carbón y del petróleo. Adicionalmente inversiones en turismo y en una economía productiva, industria, agricultura, limpias. Es decir, que no utilicen ni carbón, ni petróleo, ni gas y que puedan, a través de esos productos, competir con mucha fuerza en el mercado mundial, si hablamos de exportar, y en la economía colombiana en su mercado interno. Estas son básicamente las inversiones en lo que llamamos mitigación. Pero hay otro gran frente que se llama adaptación, que es cómo nos distribuimos en el territorio de tal manera que la variabilidad climática no nos mate o no produzca graves daños en nuestra existencia. Eso tiene que ver con rescatar la selva amazónica, eso tiene que ver con respetar los grandes espacios del agua, eso tiene que ver con una política de poblamiento diferente a la que hoy tenemos, eso tiene que ver con la reforma agraria, eso tiene que ver con unas ciudades resilientes. Si usted mira aquí en Dubái, donde estamos en este momento, ellos que no tienen grandes vegetaciones de sombra, que nosotros sí tenemos, es el desierto, han tenido que construir grandes plataformas con inmensos costos para producir la sombra, y guarecerse del sol. Nosotros que tenemos ciudades donde pudiera haber vegetaciones esplendorosas, formas de terreno grande, de pastos, de vegetación, no lo estamos haciendo. Y estamos condenando ciudades hacia las olas de calor y por tanto la posibilidad de que mueran muchos de sus habitantes sin necesidad. Presidente, habló usted de límites en cuanto a exploración y explotación de carbón y petróleo. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde se puede explotar y explorar? Es que ya el límite lo puso el mundo. Si usted mira ya las cifras de hoy, tenemos que la cantidad de reservas ya encontradas de petróleo, de carbón y de gas, si se usan, llevarían al planeta a un calentamiento de 3 grados centígrados, el doble de lo que se propuso como meta la humanidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Que prácticamente habría una catástrofe alrededor de todas las cadenas vitales del mundo, incluida el ser humano. Es decir, ya el carbón, el petróleo y el gas que existe, si se explota, si se consume, puede producir la extinción de la vida en el planeta Tierra. Luego la pregunta es, ¿y ustedes para qué queremos más? ¿Para qué queremos explorar más? Por eso está en camino un tratado, del cual vamos a ser firmantes a la una de la tarde de hoy, que es el tratado de no proliferación de combustibles fósiles en el mundo. No más, ya llegamos al límite. Lo que viene es el descenso. Y ese descenso obviamente puede afectar la economía colombiana, si no preparamos la economía colombiana a sustituir, sobre todo en nuestras exportaciones, este tipo de materiales. Pero lo asignado para explotación se respeta. Sí, claro, son contratos vigentes.